Nueva Inglaterra se prepara para la competencia de canto más emocionante de todo el año. Mi voz, el real. Nunca podré. I never loved someone with that eye. Y le dije no, haceré feliz porque solo pensaba en ti. Prepárate porque tú puedes tener un lugar en el reality que conquistará el corazón de todos en el 2012. Inscríbete llamando al 978-697-9968 o en el 620 de la calle Essex en Lawrence, tercer piso. Mi voz, el reality. Muy pronto por la TV.